Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues hoy les traigo y como lo pueden ver el quinto jugo para la circulación y las varices, digo que es el quinto porque si chequea mi canal se va a encontrar una serie de jugos, o sea cuatro jugos más que son especialmente para las varices y la circulación, cada uno de ellos son diferentes, así que si está buscando esos tipos de jugos no se me vaya del canal, chequee, sé que tengo muchas cosas de pesca, pero también va a encontrar muchos jugos también que le va a ayudar, en especial los de las varices, pues nada, aquí lo tienen, como pueden ver recuerden que son siempre ingredientes 100% naturales y estos ingredientes realmente funcionan muchas personas me preguntan, funciona o no funciona, amiga, amigo, si usted es amante de estos jugos y usted es conocedor de estos jugos, usted mejor que nadie sabe que estos jugos realmente funcionan con una debida alimentación, siempre lo digo, usted es lo que come, si de nada sirve tomarse estos jugos y después ir por ahí y comerse un hamburgues, pues no amigos, eso no funciona, sinceramente te mantiene una alimentación sana, pues realmente estos jugos le va a hacer el efecto que les puede ayudar lo más importante es que sean constantes, o sea, hacerlo como una rutina si usted tiene problemas con las varices, pues en cada mañana, así se lo estoy diciendo en cada mañana, no necesariamente tiene que ser en ayunas, pero si en las mañanas y diariamente también se puede ayudar montando su bicicletica, saliendo a caminar, siempre y con la comida sana la comida sana hace una gran diferencia, amigos, ok, pues ahí lo tienen pues aquí los dejamos con algunas imágenes de los ingredientes que estamos usando ¡Gracias! 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 Bueno, para este jugo vamos a estar usando un pepino, tengo dos zanahorias chiquitas, pero realmente usted puede usar una grande, vamos a usar medio tomate, un limón amarillo, una remolacha o betabel, como lo conozcan, y esto sería jengibre, en inglés sería ginger, ok, pues aquí estamos, vamos a empezar a pelar y para cortarlos y tenerlos listos para él, para nuestra juguera. ¡Gracias! 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 Bueno, pues recuerden, yo siempre le pongo una bolsa detrás de mi tractor, simplemente para que no se me manche, o que me sea más fácil para poder a la hora de la limpieza. Así que empecemos. Así que el otro día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues así es como va quedando y pueden ver aún no se ha mezclado. Pues si lo miran por aquí abajo también se ve bien bonito, aún no está mezclado. Pues ahora sí vamos a mezclar. Miren qué color más bello ese. Producto a nuestra betabel o remolacha y en inglés sería beat. Pues aquí lo tienen amigas y amigos nuestro mágico jugo para la circulación y las varices. Miren. Exactamente me ha dado un vaso entero. Bueno, pues probemos a ver qué tal. Wow, riquísimo que está amigos. Ese jengibre pues le dio un toquecito bien picantosito, pero usted se lo puede agregar al gusto de usted. Recuerden, las frutas siempre pueden variar, un poquito más, un poquito menos. Y lo más recomendable sería hacerlo como una rutina diaria y tomarlos en la mañana. En ayunas, no en ayunas, eso no determina. Pues lo más recomendable sería hacerlo como un ciclo y no solamente para la circulación ni para las varices. Este jugo realmente lo puede ayudar con muchos problemas que usted tenga. Si usted está buscando también cómo perder peso, pues recuerden que estos jugos son fantásticos. No necesariamente tiene que significar para lo que es, pues producto a los vegetales. Cada vegetal, cada ingrediente tiene múltiples usos. Pero, como lo están viendo, es especialmente, es un jugo designado que he preparado para las varices y para la circulación. Y nada, amigas y amigos, pues si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos.